. Eso es lo que nos ofrece. Y con el que se va a utilizar. Y tuvo una paciente, por eso que se le salió a la botana, con un millón de peajos, como pausa de comida, porque no se la acababan de reuar. Los traumatólogos se le cambió por ella. Sí, le cruzaron los dos sentimientos. Esto no lo cruzaron, no lo cruzaron. Al final, para engancharle el músculo, le he quitado un trozo de cristal y ya no lo pudo echar. Porque ella no ha habido mucho más o menos que... Me encanta la sucesión, la resistencia, la cruz... ¿Qué es tú eres? ¡Felipollas! Tú no sabes lo que tiene del fin. Por ahí, ¿sabes? ¡Felipollas! ¡Felipollas! Gracias. 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 Gracias.